en www.surtigas.com.co o en los siguientes puntos de recaudo. Todos esos sujetos fueron capturados por las autoridades en el departamento de La Guajira y acusados de hacer parte del grupo al margen de la ley conocido como los suepachencas. Según la fiscalía están acusados de los presuntos delitos de extorsión, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, la masiva captura se desarrolló en el casco urbano del municipio de Río Hacha. La imagen es la captura de un ciudadano de origen sirio y varios de sus cómplices para embarcar y enviar sustancias estupefacientes al exterior de Colombia. Todos harían parte de la banda Los Chunchun, dedicados a venderle cocaína al Clan del Golfo en el departamento de La Guajira y a narcotraficantes de Venezuela. El turista no tiene por qué ir a meterse a un barrio tenebroso a las 2 de la mañana. La polémica, como es habitual, el alcalde de Cartagena dispara los comentarios en las redes sociales al invitar a los turistas a no visitar lo que llamó barrios tenebrosos de la ciudad. En vez de garantizar la seguridad en todos los sectores de la heroica, la falta de gobierno volvió a llevar al gobierno de los Estados Unidos a advertir a sus conciudadanos los peligros de visitar algunas ciudades costeras como la heroica. El suceso es la captura de Yonis Joel Ortega Arias, que según la policía de Bolívar hurtó al interior de un apartamento en un populoso sector del municipio de Macangué. Los uniformados le decomisaron la suma de 3 millones de pesos producto del robo, un revólver calibre 38 milímetros marca Cassidy, así como las llaves maestras, un taladro manual, una cizalla y ganchos para abrir cerraduras. Según la policía, el sujeto hace parte de una banda de apartamenteros que tiene azotado a ese municipio. En el contrato delincuencial figuran anotaciones judiciales por los delitos de secuestro simple, hurto, dos por porte ilegal, dos por concierto para delinquir y dos por homicidio. Encontexto.com El hecho, este hombre conocido con el alias de Mono Aviante, fue capturado por la policía de Bolívar por el presunto delito de porte de armas sin salvoconducto. El sujeto fue detenido por los uniformados en el barrio Santa Fe del municipio de Montpós y presenta también anotaciones por el presunto delito de concierto para delinquir. Un juez de control de garantía lo envió hoy mismo a una prisión preventiva. El detenido responde al nombre de Gregorio González Jordan, actor recurrente en actos delictivos en este municipio y quien es conocido con el alias del Mono Aviante. A González Jordan le figuran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Por ese motivo, el Mono Aviante fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En Contexto.com Vive la espectacular fiesta de San Silvestre. Despide el 2021 y recibe el 2022 en la Plaza de San Diego. Este 31 de diciembre, una fiesta inolvidable. Con orquesta en vivo. Típico, típico amerindio. Conjunto vallenato. Ya va a empezar la fiesta. La fiesta de San Silvestre. Y ya el mejor DJ. Será espectacular. En la Plaza de San Diego. Este 31 de diciembre. Una fiesta inolvidable. La fiesta de San Silvestre. En la Plaza de San Diego. ¡No te la pierdas! En Contexto.com